No hemos sido tomados en cuenta para nada. Y están unos constructores de afuera haciendo lo que no se debe hacer en ingeniería y en arquitectura. Están levantando paredes sin arrastramiento. Las ventanas no tienen pinteles. Las paredes no tienen chicotes. De tal suerte que eso es un engaño. Y con otro sismo de menor intensidad, el daño va a ser peor. Hay columnas que necesitan ser reparadas y no las reparan. Hay cementaciones que tienen que ser arregladas y no les arreglan. No quieren enlucir. ¿Qué es lo que pasa? Llevan, solamente llevan los que van a construir, llevan arena, bloques y cemento. Y el hierro. De tal suerte que eso es un engaño. Y ustedes tienen que estar vigilantes y visitar las obras que están haciendo actualmente. De acuerdo a lo que usted ha visto, más o menos cuánto sería la inversión con lo que estarían trabajando. Mire, yo no me he preocupado de analizar la inversión. Pero, los afectados dicen que máximo están gastando, están usando hasta mil dólares. Pero, de lo que yo tengo entendido, el bono es como de tres mil. Que tan suerte que hay una gran utilidad para alguien. Alguien que se está llevando la plaza. ¿Se debería nombrar una empresa para que haga una auditoría, un seguimiento de estos trabajos? De todo, claro. Se debe nombrar una empresa fiscalizadora para que todo se haga con responsabilidad y que se haga bien. ¿Qué ha pasado con el profesional general? ¿Ustedes están 100% capacitados en el trabajo de la autoridad y el sentimiento? Mire, no solamente que estamos capacitados, nosotros hemos dado muestras de que las obras que nosotros ejecutamos, están bien hechas. Ejemplo, en 1980 yo construí el 5 de agosto. ¿Qué problema tiene el 5 de agosto? Ninguno. Ninguno. Solo el rector me dijo a mí, ingeniero, solo lo que se necesita es pintura. Cuando se daña la pintura, hay que nuevamente dar una mano al pinto. Así que las obras están a la vista. Hemos hecho obras portuarias, hemos hecho obras educativas, hemos hecho obras viales y todo está funcionando bien. Puentes. Ingeniero, pero no ha sido considerada una sola empresa esveraldeña para... Ninguna. Ninguna. A pesar de que el presidente dijo que todo se va a hacer con propiedades generales. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que las autoridades del Bidubi son correístas y le están boicoteando al presidente de la república y no le hacen caso a sus órdenes. Tienen que hacerle caso, es la primera autoridad del país. Él dijo, todas las obras tienen que ser ejecutadas por profesionales de Esmeraldas, pero no hay ni una que cumpla con esa orden y disposición del señor presidente. Ok, muchas gracias.